Miren lo que voy a decir, esto es profético Necesito 7 personas que le crean a Dios, que tengan una tarjeta débito ahí a la mano Y que ahora lo voy a dar para que vayan al cajero, pidan el salto y traigan dinero Sus tarjetas no tienen dinero, ¿verdad? No hay dinero Esto no es, esto no es magia, esto se llama la fe en el poder de Dios ¿Entienden las manos hacia ellos? Levanten sus tarjetas Por la fe, dice por la fe, los israelitas despojaron a los egipcios Por la fe, la mujer viuda recibió la provisión Ahora mismo le ordeno ahora a los computadores de los bancos Que se vuelvan locos Ordeno ahora que a las tarjetas, a los números de cuenta de estos tus hijos Se ha consignado un dinero, en este mismo instante Por el poder de la palabra, decreto milagros económicos Recibanlos en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué pasó, Ordeno? ¿Qué pasó? La verdad es que no tenían un peso No para venir Pero como ustedes dan solo la palabra, digo Hoy sí me la voy a llevar Ahí viene otro con plata, ven, ven, que suba, que suba 580 ¿Cuánto le salió? 590 Pero no se podía sacar un 590 Y saca el 580 ¿Cuánto te salió a ti detrás? 60 mil 60 mil ¿Y cuánto plata tenía? Estaba limpio 700 mil pesos ¿Cuánto papelito para mí? Todas las que se están conectando Agarren su tarjeta Un milagro Necesita un punto de contacto Y su mano va a ser el punto de contacto Padre en el nombre de Jesús Hoy profetizo De lo que veo en el ámbito del espíritu Señor Hoy desato una orden en el espíritu Desato un comando de fe Padre por el dedo de Dios Señor en el nombre de Jesús Señor no permita que el diablo Robe la semilla que voy a liberar Señor tú me hablaste De mil familias Que iban a experimentar Todo tipo de milagros Me hablaste de mil familias Me hablaste de mil columnas financieras Señor que iban a experimentar Milagros Señor en toda esta temporada Señor y este año no ha terminado Padre aunque haya recesión en las naciones Sobre los hijos de Dios Señor hay abundancia y hay prosperidad Yo profetizo en el nombre de Jesús Vamos Gina Agarra esa bolsa Agarra esa cartera Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Yo profetizo Sobre cada cartera Sobre cada tarjeta de banco Sobre cada persona Sobre cada negociante Es más Aquí hay personas de negocio Dios está llamando a gente de negocio A que le crean a Dios Por una multiplicación Si usted es un empresario Si usted es un negociante Si vas a levantar nuevos negocios Nuevos emprendimientos Los comienza a sembrar por esta palabra Padre en el nombre de Jesús Yo desato Padre Una nueva economía Y como punto de contacto Yo libero ahora Una nueva economía Reciban en el nombre de Jesús Yo envío esta palabra en Argentina Vamos Yo necesito que usted comience a creer Comience a hablar en lengua Siento una unción Mientras estaba profetizando en enlace Dios me mostró todo el mapa de las naciones Y aquí yo estoy viendo el mapa de las naciones Yo envío una palabra de milagro de prosperidad En Argentina Ahí en Chile Ahí en Uruguay Yo desato una nueva economía Sobre la gente de Uruguay Ahí en Paraguay Desato una nueva economía en Paraguay Señor en Argentina Yo libero una palabra de bendición Señor sobre mis hijos de Argentina Y sobre todos los argentinos conectados Sobre todos los chilenos Padre yo desato sobre Chile Milagros inusuales en la finanza Yo profetizo sobre Bolivia Profetizo sobre Bolivia Una nueva economía Profetizo sobre Perú Perú recibe una nueva economía Hermanos, hermanas Quería dirigir estas palabras En relación a lo que acabamos de ver en este video Me parece absurdo realmente El nivel de herejías El nivel de apostasía que estamos viendo Hoy en día dentro de la iglesia evangélica Cuando yo conocí la iglesia evangélica Hace ya algunos años Siempre pensaba que en un mundo Donde muchas religiones Estaban yendo por caminos equivocados En un mundo donde me decían Al llegar a la iglesia evangélica Que los testigos de Jehová eran una secta Que los mormores eran una secta Que la iglesia católico romana También estaba perdida Y no digo que les falte razón Si bien es cierto Que están completamente alejados Esos tres grupos De las verdaderas palabras de nuestro Señor Y de las verdades bíblicas Y claro, yo conozco la iglesia evangélica Y me hacen entender Que es ahí Donde hay el verdadero celo Por la palabra de Dios Donde realmente está la verdad Donde realmente reina el Señor Y su palabra Cuando empiezan a pasar los años Y me veo ya metido de lleno Dentro de la iglesia evangélica Empiezo a descubrir Todo lo que rodea nuestro mundo evangélico Porque sí Me llamaría evangélico En cuanto a lo que el mundo de hoy Entiende por evangélico Pero cada día me cuesta más Decirle a las personas Soy evangélico En relación a lo que veo A nuestro alrededor Cada día pienso Y me defino más como cristiano Pero eso es más difícil todavía Porque el católico también lo hace El testigo de Jehová también lo hace El adventista también lo hace Y tenemos muchas diferencias Entonces cada vez es más difícil Catalogarte como algo Al final uno tiene que preocuparse Seguir propiamente la verdad Buscar una iglesia sana No ver la placa No ver el nombre Escuchar lo que se enseña Ver cómo se vive Y buscar que reinen las escrituras Porque si no Acabaremos en iglesias Donde se practican las cosas Que acabamos de ver en este vídeo Y que me parece completamente absurdo Yo ya he visto de todo Dentro de la iglesia La unción del martillo de Thor Con un hombre dando con un martillo Simbólicamente en la cabeza de las personas La unción de la espada Y un hombre tocando con espadas Hay un líder religioso Muy famoso en Latinoamérica Que va por ahí Con una espada La espada de Salomón Haciendo tonterías Y hemos visto de todo Iglesias que dicen Que ha llovido polvo de oro En sus cultos La unción del rompimiento financiero Como aquel vídeo De aquella iglesia tan apóstata Que estaban todos inflando globos La unción de la americana El saco, el blazer ungido Que lo tira y la gente se cae cuando le toca Hemos visto gente escupir agua En la boca de las personas Hemos visto completas Borradas y barbaridades Y lo peor es Hechas en nombre de Dios Y eso es lo que a mí me duele En sobremanera Hermanos Vamos a ser honestos La iglesia evangélica Ahora está dividida en dos grupos Aquellos que siguen la verdad Y aquellos que se han vuelto Una secta también Son ya tan secta Como los testigos de Jehová Son ya tan secta Como los mormones Esos grupos No se pueden llamar iglesias Son verdaderas sinagogas De Satanás Y no hay por dónde coger Esas reuniones Y pensar que Dios reina en ellas Completamente alejadas De los fundamentos del Evangelio Cuando yo veo ese vídeo Que me pasan unos hermanos A través del correo A través de la página Y lo analizo Me quedo asombrado Me quedo asombrado Y algunos me dicen Ya pero en aquel Hay testimonios de personas Que le ingresaron dinero Miren yo quiero decir dos cosas La primera No sería el primer caso Que esas personas Son contratadas No sería el primer caso Que los testimonios Son falsos Y no sería el primer caso Que todo eso es fingido Para llamar la atención O que se les da dinero O se les chantajea O mil cosas Para que digan eso Pero aún así Si eso llegara a ser cierto Hemos estudiado ya En las escrituras Que los siervos Que Satanás usa Sus falsos profetas Sus falsos pastores Y maestros Satanás los va a usar Y la Biblia habla De los falsos cristos Y los falsos profetas Que van a ser respaldados Incluso con prodigios Y señales Así que por mucho Que vean eso En nuestros ojos Eso no se sostiene Con las escrituras El otro hombre También Tomando una tarjeta De crédito Y llorando Por la tarjeta De crédito Y clamando Por la tarjeta De crédito Tú te imaginas A los profetas Del Antiguo Testamento Te imaginas A Isaías Tomando una tarjeta De crédito Diciendo Yo declaro Finanzas Sobre Israel Declaro Nueva dimensión Financiera Sobre El pueblo De Judá Tú te imaginas A Isaías Así Te imaginas A Elías Elías Bajando del monte Después de hablar Con el Señor Y diciéndole a la gente Tráeme aquí Tráeme aquí Tráeme aquí dinero Y Elías Orando al Padre Yo Señor Profetizo Negocios Sobre Israel Yo profetizo Señor Puertas financieras Sobre la nación De Israel Yo profetizo Señor Prosperidad Sobre Tú te imaginas Eso La respuesta Es no Ahora vamos Al Nuevo Testamento Cambiemos De panorama Tú te imaginas Al apóstol Pablo Entre culto Y culto Entre predicar Al Evangelio Y predicar El Evangelio En otro sitio Entre sus viajes Misioneros Como él decía Predicando a Cristo Y Cristo crucificado Parando al final Del culto Y diciendo Alguien me puede Traer una monedita Alguien me puede Traer una moneda Y el apóstol Pablo Diciendo Yo Bajo la unción Apostólica Que tengo De claro Nueva atmósfera Financiera Reinando Sobre Corinto Te imaginas A Pablo Cogiendo dinero Y diciendo Yo profetizo Sobre la iglesia De Éfeso Una ventana Que se abre Y derrama Abundancia De riqueza Y financiera Verdad que no Verdad que no Te imaginas A Pedro Haciendo eso Verdad que no Te imaginas A Jesús Haciendo eso Verdad que no Te imaginas A Juan Haciendo eso Y ahora La pregunta Que te hago Que te hace pensar Que hoy si podemos Hacer eso Que te hace pensar Que eso hoy si que vale Que te hace pensar Que eso hoy es lícito Que te hace pensar Que si no lo vemos En el antiguo pacto Y no lo vemos En el nuevo pacto Si no lo vemos En los profetas Si no lo vemos En Abraham Si no lo vemos En Moisés Si no lo vemos En Jesús Si no lo vemos En los apóstoles Si no lo vemos En Timoteo Si no lo vemos En Epafrodito Si no lo vemos A lo largo de la historia Que te hace pensar Que hoy nosotros Si podemos hacerlo Que te hace pensar Que eso tiene base bíblica Que te hace pensar Que eso viene De parte de Dios Que te hace pensar Que eso viene Inspirado por Dios Que te hace pensar Que eso es respaldado Por Dios Que te hace pensar O no puedes abrir Tus ojos Un poco Te pido en el amor Del Señor Que ores Que ores al Señor Que busques discernimiento En el Señor Y que busques En la palabra Que busques En las escrituras Por el amor Del Señor Te lo pido Busca en las escrituras Sabes que dice De los falsos maestros Que harán mercadería De vosotros Sabes que dice De los falsos maestros Que adularán Vuestros oídos Sabes que dice De los falsos maestros Que no traerán Sana doctrina Sino que como Habrá un tiempo En el que no Aceptarán la sana doctrina Tendrán comezón De oír Si harán maestros Conforme a sus propios deseos Sabes que dice Del dinero Que la raíz De todos los males Es el amor al dinero Entonces Toda la Biblia Alerta sobre el amor Al dinero Toda la Biblia Describe a los falsos Profetas y maestros Como hombres Codiciosos Como hombres Que ven la iglesia Como fuente de lucro Y es lo que están Haciendo Y seguís Como borreditos Detrás de ellos Ve 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 Detrás de ellos Porque no leéis Las escrituras Porque no dedicáis Horas a buscar La palabra de Dios Porque no os basta La palabra No os es suficiente La palabra Queréis otras cosas Y estáis yendo Muy mal Muy mal Para mí esos Esos hombres De verdad Esos hombres Que salen orando Por una tarjeta de crédito Esos hombres Que salen haciendo Unciones con billeteras Para mí Esos hombres Lo siento mucho Lo siento mucho Me podrán llamar juez Me podrán llamar malvado Me podrán llamar duro de corazón Lo siento mucho Pero esos hombres Ninguno de ellos Son mis hermanos En Cristo No son hombres Que temen al Señor Y con los que No comparto Alguna cosa No son hombres Que temen al Señor Y que pensamos Diferente En algún punto Son herejes Son Falsos maestros Son falsos profetas De los que la Biblia Nos ha advertido Así que por favor Si usted congrega En una iglesia Donde pasan Esas cosas Si usted congrega En una iglesia Donde esas cosas suceden Le pido en el Señor Que salga Que salga Que contacte Con pastores buenos Que encuentre Con pastores bíblicos Que encuentre Para que le recomienden Una iglesia Para que le recomienden Un lugar bíblico Donde ir Busque un lugar Donde haya palabra No show Busque un lugar Donde haya Biblia No espectáculo Busque un lugar Donde se predique Con temor y fidelidad La palabra de Dios Y no busquen Adular el oído Y promover el egocentrismo La prosperidad financiera Y el éxito Que es lo único Que está promoviendo El falso Podrido Y satánico Evangelio De la prosperidad Y se lo pido En el amor del Señor Por amor a su alma Se lo digo Me quiere llamar juez Hágalo Me quiere llamar tirano Hágalo Pero Dios sabe Que lo hago Por amor a su alma Por el deseo De que un día Salgan del engaño Y conozcan El verdadero evangelio De nuestro Señor Jesucristo